¿Comenzaron los trabajos de limpieza del sistema colector cloacal? Sí, bueno, el lunes tuvimos la suerte de que llegue este equipo, que es un equipo especial de limpieza del sistema de cloacas, así que bueno, comenzando el lunes por la tarde y por lo menos durante 10 días es el compromiso que tenemos con la empresa de poder limpiar y poder darle una gran ayuda al sistema para que, bueno, escurra como corresponde. Es un trabajo que estaba programado pero que llega en un momento justo después de la tormenta que ocurrió el fin de semana. Sí, realmente viene en un momento muy adecuado, sabiendo de lo que pasó el fin de semana, que bueno, fue una gran caída de agua en poco tiempo, eso conlleva a que corran barros, sedimentación y algunos sólidos que hoy con el equipo que complementa al camión este puede levantar todo eso y hace una limpieza mucho más exhaustiva. ¿Se recomienda tener precaución en la circulación? ¿Estos trabajos van a ser solo en la zona céntrica o en todo Río Colorado? Vamos a trabajar en todo lo que es sistema cloacal, tanto en las redes como en las plantas elevadoras. Sí se recomienda, por favor, la circulación con más precaución, ¿por qué? Porque este equipo necesariamente tiene que andar sobre las esquinas que es donde se encuentran las cámaras de limpieza, de inspección cloacal, así que bueno, con precaución y con una circulación de alguna manera adecuada en función de que el camión va a estar en distintos sectores, no te puedo decir ninguno en especial, pero sí tanto centro como barrios aledaños.